El Parlamento tiene una reunión pública en la cual se trata de una ley con el ministro Schengel a tres de los parlamentos para regular el cuido de los grandes. Es una ley macro, sin muchos detalles, en la cual el ministro tiene una intención de regular el cuido de los grandes en las casas de cuidado. Algo que es necesario y urgente en la Aruba para garantizar que todos los grandes nos ayudan a cuidar de un centro de cuidado con las normas de calidad y supervisión. Sin embargo, la ley ha habido sin detalles, la ley no está claro, la ley en los últimos días no está bien con él, falta como de cinco decretos para tratar de la ley, de la ley, de ministeriales y de la ley, para tener más contenido con el cuido de los grandes en las casas de la provincia. Nosotros sabíamos que si nos damos una aprobación por la ley macro, nunca más el Parlamento no va a tener que con el cuido de los grandes y supervisión y la calidad más. Nosotros sabíamos que si nos damos una indicación, un draft de lo cual que va a tener de los grandes en las casas de la provincia, pero no hay ninguna información. También nos pide a ministros para explicarnos cuánto placa te costa, porque en el momento con el cuido de los grandes en las casas de la ley, tengo que cumplir con una nueva regla, pero hay una placa y uno no debe dejar de la placa. Tampoco a ministros pueda contestar. Y a base de eso aquí, no se llega a la conclusión que el ministro no por raya nos sostiene de la ley que no. La ley no está claro. La ley para nosotros cuida de los grandes es algo muy importante y no se mira que no tiene suficiente prioridad para ponerlo en las casas de la ley. La ley para nosotros cuida de los grandes en las casas de la ley, y nosotros no podemos sostener la ley, por cierto, la fracción de la AVP ha entregado la ley y nosotros no podemos sostener la ley, pero no podemos sostener la ley. Esa es la que debemos de la reacción del señor Herdey, que nos hacía un artículo de la ley que nos sostiene la ley. La ley es muy importante para nosotros, pero la ley es muy importante para nosotros. La ley es el último artículo de la ley que está preparando con el ministro. La ley es muy importante para nosotros, porque la ley es muy importante para nosotros, pero no está ley. Entonces, me preguntamos a que no se venga a la ley. A mí me hace seis años en el Parlamento. En el momento en que la AVP se aporta algo, la persona tiene algo que se hace. Y no tengo confianza en ella. Una cosa resaltada durante la reunión, y eso es donde nos da más desconfianza aún, es que nos preguntamos cuánto gente tiene que guardar la ley para tener en casa de cuidado. La ley es muy importante que tenemos que estar con 200 en llegas de la ley, que en la lista de espera para guardar la atención en casa del cuidado. La ley de la ley no está en casa, no sea para que tengas en casa más. No para guardar la atención en la familia más, y la mayor que tiene que avanzar. Ahora, me desigual쓰, ¿qué es el problema? Es el problema de la cama, no hay una cama disponible en la casa del cuidado. Es el problema de que no hay una plataca para pagar más personal. La ley es muy importante, porque no tenemos que hacer más, sino que no hay una ley, pero tendremos más grandes. Es difícil en casa, un peso extra para la familia. No hay un lugar en casa que cuidan, pero hay que poner más placas disponibles para el personal. Pero no hay placas para Caballet Blow, no hay placas para el Green Corridor, no hay placas para el MFA. No hay una delegación para Holanda, para París, etc. No hay placas para cuidar de los grandes. Antes ella dijo que es una prioridad para el gobierno. Pero no hay placas para cuidar del pueblo. El summa de un por ciento en el año pasado de diciembre y la fracción de la AFP es un 2% en el año pasado. Una placas está. Y la placas no tienen que cuidar del pueblo. Y si tienen que cuidar del pueblo, no me arrancan la alarma que tienen problemas de cash flow. No tienen nada de mandalas para cuidar del pueblo. Entonces me dejaron la ladronizia. Pero si tienen que cuidar del pueblo, no tienen que cuidar del pueblo. Es prioritario de cumplir un acto totalmente equivocado. Y yo manejo como nuestro sueño al mismo presente ayer. Para cuidar de los grandes no porcar la nuestra aprobación.